Porque bien, gloria a Jesús, suena un poco jocoso, ¿verdad? Viene porque viene, pero lo que nos vamos a entender es que nada ni nadie lo podrá detener a Cristo en esta misión de venir por segunda vez a recatar, a buscar su pueblo, su iglesia, que le espera, gloria al nombre del Señor, y espera ese gran día. ¿Cuándo están esperando ese gran día? Gloria al nombre del Señor. Fíjense que este es un tema catalógico que tiene mucha profundidad en la gente, discute con frecuencia y a veces cierran el oído porque ellos dicen, bueno, pero tantos, tantos tiempos diciendo que vienen y no vienen, pero vienen. Amén. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Pablo que profundiza en las escrituras acerca del día del Señor, él le habla a la iglesia de Tessalonicense de manera directa porque la iglesia de lo de Tessalonicense tenían algunas dificultades y era que en sí yo estaban esperando el día del Señor, el propósito del Tierra del Señor pero lo habían tomado de una manera muy, yo diría muy en serio Aleluya, y para ello ya esto era como si fuera ahora mismo algunos dejaban de trabajar otros dejaban de hacer lo que tenían que hacer se les traurizaron y no querían hacer nada porque para ellos ya eso era algo que estaba a la puerta ahí, Gloria a Dios nosotros que estamos aquí en la misma comunión esperando ese gran día sabemos de que viene, viene, Amén ahora, el problema de nosotros es que no sabemos cuándo es por eso tenemos que mantener una accionada de la vida Aleluya, de trabajo, de oración, de búsqueda hacia Dios de una continua Aleluya, búsqueda a Dios y acercamiento a Dios para estar como dice la Biblia para este día preparado, preparado, gloria a Dios que este día no nos sorprenda a nosotros haciendo otras cosas que no sea estar esperando Aleluya, que este acontecimiento puede pasar en cualquier momento por eso que el Pablo dice a la gente de Tesalónica le dice pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tiene necesidad, hermano, de que yo os escriba porque ustedes han estado bien pendientes de lo que va a pasar de lo que va a acontecer de lo que viene del Cristo que viene entonces ustedes saben al nombre de Cristo pero quería la foto alentarle para que el descuido no entrara en ninguno de ellos de manera que pudieran mantener ese fervor ardiente en el nombre del Señor para esperar Aleluya que sucediera lo que todavía nosotros estamos esperando que es esta garantía de la venida del Señor Jesucristo Cristo Dios me vuelve ¿cuánto lo creen? Amén Aleluya y si Él dijo que vuelve usted y yo debemos estar bien pendientes a que nada nos turbe en este mundo ni nos saque del propósito de Dios sino más bien que vivamos profundamente analizando Aleluya si agravo a Dios en la dimensión que me muevo como lo hago como estoy gloria al Señor para esperarle hasta su regreso ¿cuánto hablaban a Cristo? Aleluya porque a veces no le estoy esperando pero es mejor que no le estemos esperando porque no estamos a veces preparados es lo gloria a Dios a veces decimos Señor ya ven pero es mejor a veces que no hagamos esa bendición porque a veces todavía no podemos estar en esa condición de decir al Señor que venga Aleluya entonces lo de nosotros es avanzar caminar creyendo creyendo que en el momento menos esperado Dios se puede manifestar que no seamos engañados por nada y por los gritos que vamos a aparecer diciendo aquí estoy allí estoy allá está Aleluya la vida dice no vaya no les crea gloria a Dios porque hay señales poderosas que nos dan a nosotros un norte claro de lo que es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesús hay tres señales entre las tantas señales que hay hay tres señales que nos arrojan evidencia clara de su venida escuche bien es importante quien afirme ser Jesús que diga que Jesús que traiga estas señales gloria a Dios porque la ley dice que se levantarán falso Cristo y a muchos engañarán muchos correrán porque vienen con apariencia de piedad y vienen haciéndose pasar por Cristo dice que a muchos engañarán pero el Cristo de nosotros trae señales poderosas que nos van a hacer entender con claridad Aleluya el acercamiento de su venida escuche bien cuando el 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 o toque la trompeta es una señal evidente que no hay para nadie Cristo dice porque esa trompeta que va a sonar no la puede sonar nadie es una señal con claras evidencias de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a su nombre hay otra señal que nadie tampoco puede traerla que es que es la que es la resurrección de los muertos al nombre de Cristo dice que los muertos en Cristo resucitarán está conmigo gloria al nombre del Señor aleluya y hay otra señal sea Dios glorificado que es cuando Cristo se muestra en las nubes será evidente a todo el mundo dice que todo le mirá a su nombre así que el solar de la trompeta la clara evidencia de Cristo en las nubes y la resurrección de los muertos son tres señales de la venida de Cristo auténtica de Cristo no hay un falso Cristo que pueda suplantar esto o dañar esto aleluya porque son señales con evidencia clara del Rey de Reyes y Señor de Señores así que en este tiempo podemos ver nosotros que se están levantando varios Cristos y gente que quisieran llevarse esos honores de que le llaman Cristo y que la gente diga bueno apareció Cristo de alguna manera porque allí están diciendo que está por allí que está por aquí que está por acá ahora mismo creo que es por Israel se está levantando un Cristo y la gente está amontonando de ser competido de gente gloria a Dios porque él se ha levantado allí como un personaje como Cristo su nombre al nombre de Cristo recuerde que la Biblia dice que si fuese posible hasta los encogidos serán engañados gloria al nombre del Señor porque ustedes tenemos que estar claro claro que perseguimos aquí que buscamos aquí cual es el Cristo que usted y yo aleluya anhelamos ver anhelamos tener gloria a Dios porque él tiene señales claras y muy precisas que nos dan claro entendimiento de lo que él es su nombre ese lo fuerte el aplauso aquí aleluya aleluya así que nosotros esperamos esa redención por medio a ese acontecimiento sobrenatural que es la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la iglesia no se puede dormir solamente en hablar en este tiempo de lo que puede pasar contigo a través de lo que nosotros consideramos bendiciones que podemos quedarnos ahí nadando pensando Dios te va a dar esto Dios te va a dar aquello Dios es esto la gente me gusta eso que lo promocione que Dios tiene para ello esto que tiene el otro que tiene aquello gloria al nombre del Señor pero lo importante es que nosotros pensemos que aunque eso sea añadido no descuidemos el reino de Dios la palabra de Dios la bendición de Dios para que nada nos sorprenda en este tiempo el nombre de Cristo lo fuerte de esto es que ustedes estamos esperando a un Cristo invisible que no nos podemos ver ni le podemos tocar ni podemos conversar con él cara a cara ni podemos tenerse en contacto para verse se familiariza más con nosotros y nos dice bueno ya vengo mañana pero no tenemos esa facultad a nombre de Cristo no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre has de venir aleluya por eso es que la palabra de Dios nos manda en sus escrituras a estar bien definido bien preparado porque esto no es un cuento de arte esto es algo que es real Cristo viene otra vez aleluya y viene a buscar su iglesia su pueblo su pueblo debe estar en la debida atención él no puede estar jugando con esto y deteniéndose haciendo aquello haciendo el otro y ahorita me arreglo y ahorita va a ver como me haga y ahorita va a ver como me integro y ahorita voy a ver esto no, no, no esto no es para ahorita esto hay que ponerse el hinto amén porque no hay que te estés preparando hay que estés preparado esto no va a dar chance a que ustedes puedan decir déjame correrme mamá o déjame correrme a mi vecino o déjame a mi abuela o déjame a mi furano a ponerme las ropas a hacer esto así que no va a dar tiempo a su nombre el tiempo es ahora aleluya el tiempo que el Señor nos está brindando es ahora no es estar pensando mañana me acotejo de aquello o arreglo aquello o arreglo el otro y si viene hoy dice la Biblia que será más fuerte el castigo para los que conocen la verdad que para los que no lo han conocido porque va a ser el dolor que tendremos nosotros si nos quedamos en esta tierra gloria a Dios habiendo hablado tanto de Dios y habiendo dicho tantas veces que Cristo viene y que nos quedemos imagínense que será el lloro y el crujir de dientes ese dolor a su nombre gloria a Dios cuando se habla de estas cosas la gente llega a pensar que se le mete miedo aleluya porque estos temas de la venida de Cristo como que penetran miedo a la vida de uno porque regularmente son muy penetrantes muy fuertes gloria a Dios y nos manda a tener un acercamiento con Dios aleluya entonces la gente a veces le tiene miedo a este tipo de cosas pero una de las cosas más importantes en la vida cristiana es que usted y yo estemos en la debida atención para que si Cristo viene no vayamos con el eso es lo que quiere ¿verdad que sí? dice con Cristo amén gloria al nombre del Señor entonces por eso por eso es que la Biblia nos manda a que estemos preparados se manifiesta en estos eventos lo que conocemos ya como el opositor a Cristo que es lo que llamamos anticristo la Biblia llama anticristo es todo cualquier opuesto a Cristo que trae un misterio se llama el misterio de iniquidad el iniquo hombre de maldad pero la Biblia lo describe en su manifestación primera como un hombre de paz porque el propósito es hacer un pantezco con Cristo aleluya ojo con esto porque la gente estaba pensando aleluya a veces muy tranquilo y pensamos como que este hombre se puede manifestar después de Cristo no tiene sentido pero el propósito es que usted sea engañado aleluya y Dios la que está entregada al propósito de Dios aleluya a esa iglesia a esa escogida él va a perseguir aleluya a su nombre acuérdense que la palabra de Dios nos lleva a un desveno de pruebas dice que seremos probados su nombre y a veces usted dice que prueba tengo la de o el cima tengo la de la de la de la de la de la de fulano aleluya gloria a Dios aleluya nosotros no estamos pasando nada nosotros estamos viviendo un evangelio de gozo de paz de amor de bendición aleluya de alegría de risa de contentamiento un evangelio en bomba al nombre de Cristo usted y yo no estamos pasando absolutamente nada gloria a Dios si usted compara a los que nos han precedido los mártires de la fe usted se tira de rodillas y dice padre mío gloria a Dios como aguantaron como soportaron aleluya si usted compara a Cristo en el camino al gol contra usted dice Dios mío gloria verdadera vida que yo no estoy pasando nada sencillamente lo único que el Señor me pide es que me acerque a Él que me alabe a Él que le busque a Él que esté listo para esta gran batalla final a su nombre solamente nosotros vivir en su presencia vivir a ser cerca de Dios haciendo su voluntad aleluya consciente de lo que va a pasar y listo para volar con Cristo Jesús hacia el reino de los cielos a su nombre aleluya un aplauso a Cristo en esta hora gloria a Jesús aleluya el misterio de este hombre opositor ante Cristo se llama iniquidad gloria a Dios iniquidad el significado es hombre sin ley hombre que no tiene ley no tiene control aleluya o no tiene el control porque en su propia ley gloria a Dios o sea hombre de pecado hombre como decimos nosotros mago a su nombre gloria al nombre del Señor su propósito número uno es atacar atacar la iglesia del Señor aleluya y usted ¿por qué la iglesia? bueno porque el que está conmigo está conmigo el que está en el mundo está con él está con él entonces usted opuesto a él aleluya negado al camino que presenta entonces usted está en oposición sabe que lo vamos a tener de frente atacando la iglesia atacando al pueblo alabamos el nombre del Señor por eso la Biblia nos da consejos y nos dice que peleemos y oremos gloria a Dios peleemos y oremos para que cuando se manifieste este hombre de fuente de Dios aleluya usted pueda tener la receta que usted necesita para poder seguir en Cristo Jesús y esperar aleluya al verdadero Cristo que se va a manifestar en las nubes cuándo va al Señor al nombre de Cristo al nombre de Cristo el Cristo de nosotros el que prometió que viene se va a manifestar también pero en las nubes el anticristo no tiene esa potestad porque él va a salir él va a salir de su propio engendro del mundo del mal del pecado del hombre del pecado gloria al nombre del Señor se va a levantar sea Dios glorificado pero el Cristo de nosotros ya está levantado ¿cuándo alaban a Dios? a su nombre ya está levantado y la palabra de Dios dice que él está acondicionado a la diestra del Padre y percediendo por nosotros pero cuando diga que viene nadie lo va a parar a su nombre aleluya hay muchas señales que nos indican a nosotros el el movimiento de la venida de Cristo su nombre aleluya y esto tiene que ver estas señales con el ambiente de la preparación de cada quien dice dos estarán en una cama uno será tomado y el otro será dejado así es gracias a el cuento peleado a su nombre gracias a el cuento peleado ni enojado estas cosas o cuantos días a veces fue la mujer dentro de ahí toda la mujer ¿verdad? gloria a Jesús se fueron y el hombre quedó encontrado pero se puede ver también que se vaya el hombre a donde se quede ahí porque el asunto es que uno será tomado y el otro no por la preparación de cada quien al nombre de Cristo otra señal dice dos estarán en un molino moriendo uno será tomado y el otro será dejado pero nunca piense usted en el que va a ser dejado diga yo seré el que seré tomado a su nombre al nombre de Cristo y que usted tenga los muros que tenga por delante diga yo seré en el nombre de Jesús lo que seré tomado al nombre de Cristo aleluya cuando el Señor dijo ven no te puso condiciones sencillamente te dijo ven oh gloria a Dios y al decirte ven califica para ese gran día o sea que no te pongas a pensar que yo estoy así yo estoy asado me falta esto me falta aquello me falta lo que camínate a creer que tú serás lo que serás tomado en el nombre poderoso de Jesús aleluya porque no solo que ya Dios hizo la parte primaria más importante para tu vida fue que te llamó y cuando te llamó no te puso ninguna barrera lo que te dijo fue ven haz que tu esposo no se ha convertido no hay problema que no se quiere casar problema de gloria a Dios pero ya Dios te llamó te trajo así te trajo así te llamó así viniste entonces Dios tiene las maneras de lo que va a ser con cada uno de nosotros lo de nosotros está pendiente que seremos tomados porque nos ha llamado a su nombre al nombre de Cristo aleluya que no estamos en la calificación de los que serán dejados estamos en la calificación de que seremos tomados en el nombre poderoso de Jesús que es lo que es el nombre del apóstol de Cristo aleluya aleluya gloria al nombre del Señor así que ese misterio de iniquidad producido por el anticristo que produce un misterio gloria al Señor porque produce un misterio porque en su manifestación Él se hace pasar por Cristo viene como un hombre también de piedad viene como un hombre de paz viene como un hombre que quiere todo lo bueno para la raza humana viene como un hombre ofertando todo y propulsionando caminos que el hombre de esta tierra espera que se han arreglado al nombre de Cristo por eso ustedes tenemos que estar bien pendientes bien definidos de manera que nada nos tome por sorpresa la Biblia dice examinándonos todo gloria al nombre del Señor examinándonos todo y hacer encogencias de los buenos aleluya clasificando lo bueno lo que usted sabe que le trae esencia de Dios bendición de Dios aleluya acójalo como bueno gloria a Dios pero viva usted siempre haciendo el análisis profundo de lo que no es de Dios y de lo que es de Dios a su nombre al nombre de Cristo aleluya el apóstol Juan así concluimos ya en el capítulo 2 versículo 18 él dice queridos hijos esa es la hora final y así como ustedes oyeron que el anticristo vendrá o vendría muchos son los anticritos que se han que han surgido ya por eso nos damos cuenta de que esta es ya conmigo la hora final gloria a Dios muchos son los anticritos que han surgido dice Juan han salido por todas partes y estas señales nos dan evidencia de que estamos llegando a las últimas horas finales de este mundo así que si usted está muy apegado a este mundo usted no se quiere ir allá a usted gloria a Dios pero el acontecimiento va de que Cristo viene viene su nombre aleluya y si viene lo importante para mí para ti para todos es que estemos a la debida atención para irnos con el Señor yo no quiero más nada poder pedir conmigo lo que quiero amén porque esa es la riqueza más grande que usted pueda ganar su salvación pueda irse con Cristo me falta en batalla batalla le daré gloria a Dios pero mi meta es que no quiero ser de lo que seré dejado porque eso será muy lamentable gloria a Dios ese llanto ese dolor que se va a producir así que enseñale ante su venida una de las señales es la predicación mundial del evangelio aleluya que usted sabe que está llegando por todas partes y el Señor dice cuando este evangelio sea predicado por todas partes entonces va a enseñar del fin a su nombre gloria a Jesús el apóstol concluye su mensaje aquí en Tessalónica del versículo 3 dice que cuando diga paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos tentución repentina como los dolores dijo él a la mujer encinta y no escaparán las mujeres fuertiles que han dado hijos saben de quien está hablando de Pablo esos dolores así que él compare ese dolor de espanto de la mujer con el dolor que sufrirá la humanidad al haberse descuidado y no haber buscado el propósito de Dios pero eso si es la humanidad que será la iglesia calcule usted que será de nosotros si nos quedamos que dolor tan grande sería más fuerte el dolor para nosotros que para ellos gloria a Dios porque nosotros sabemos tenemos el conocimiento de que esto será así y si nos descuidamos aleluya de alcanzar la gran bendición bueno yo diría que somos más que todos hasta vos como todos gloria a Dios bien esperto porque sabiendo nosotros que vamos a recibir descuidado sería pura falta de nosotros como iglesia así que la iglesia tiene un gran reto por delante hay en este tiempo todas las ofertas que usted necesita la hay por todas partes pero la mejor oferta la tiene Jesucristo el que dijo que viene en su nombre el que dijo que viene y viene porque viene eso es fuerte y el aplauso al Señor aleluya así decía que mantengámonos orando clamando al Señor buscando su presencia gloria a Dios no se aparte de Él para nada búsquene 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 mientras usted puede encontrarlo mientras te toque mientras tú sientas que le está dentro de ti tú sientes su espíritu búsquene 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 lo que detenga mientras más le buscamos mientras más cerca estamos aleluya más consciente estamos de que nos vamos con el Señor cuando Él regrese a su nombre aleluya no podemos bajar la guardia en este camino oh gloria a Dios porque pronto viene Cristo y nos vamos se acabó el lamento se acabó el problema y nos vamos de este tormento de este mundo gloria al nombre del Señor así que Dios le bendiga este día Dios le guarde aleluya puede estar sobre sus pies y así damos gracias al Señor por esta palabra en este día gloria a Dios aleluya 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 es la bella que todos nos ocupamos como aquellos que no tienen esperanza aleluya mantenemos al día nuestras vidas espiritual descendidas en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oh gloria al nombre del Señor aleluya 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 oh gloria Jesús levanta tus manos dale gracias al Señor dile Padre yo no soy de los que me voy a quedar yo no soy de los que voy a ser dejado en este mundo yo tengo la meta de continuar de aceptarles a ti de llegar hacia ti de buscarte a ti aleluya y afianzarte en tu propósito oh gloria en el nombre del Señor aleluya para no despertice el tiempo aleluya la vida dice que Daniel oraba tres veces al día clamaba a su Dios aleluya nosotros como iglesia estamos llamados para clamar a nuestro Dios oraba a nuestro Dios oraba a nuestro Dios en el nombre de Jesús aleluya gracias Señor gracias Jesús gracias Jesús oh te adoramos Señor aleluya gracias porque tú vienes a buscar en tu pueblo oh te adoramos Dios el no levanta el no levanta para el luchado el no levanta el no levanta oh gloria a su nombre aleluya hello aleluya un cuarto vestido de ropas blancas pero de manchado aleluya que tenga agradable a Dios que viene a buscar en su pueblo oh gloria a su nombre aleluya aleluya Gracias Jesús ¡Al nombre de Cristo!